de la ciudad de Puebla, en México, Abel Pérez Rojas, bienvenido. Estimeadísimo, ¿Cómo estamos? Abel Pérez Rojas desde la ciudad de Puebla, México, en el corazón de la República Mexicana, para Radio Ciudad de Nogoya. Recuerde usted que yo le saludo desde Saber Sin Fin punto com. Las veinticuatro horas del día, en nuestro portal, encontrará contenidos multimedia, escritos, poemas, reflexiones, en fin. Y siempre es un gusto saludarte, mi querido Isidoro Medina. Hoy, quiero compartir con el público una serie de reflexiones. Recuentemente, converso con colegas, con, sobre todo con noveles escritores, y me piden mi opinión con respecto a su poesía, con respecto a sus escritos, que asuma una postura, y bueno, cuando tengo tiempo y puedo hacer una lectura, doy mi opinión, esperando que les resuelva, que les ayude, que les permita abrir paso en su sendero. Y a propósito de esto, escribí hace algún tiempo, mi querido Isidoro, una reflexión, que le puse por título, pregúntale a Reiner María Rilke, sobre tus poemas. A ver. Porque, eh, creo que hay lecturas básicas a las cuales tenemos que acudir, y que se cumple esa frase, ese pensamiento muy certero, de que quien tiene un buen libro cerca, tiene a un buen amigo. Y entonces, de ahí surgió esta reflexión sobre Franz Reiner María Rilke. Hay lecturas, eh, mi querido Isidoro, que son imprescindibles. En cuanto a poesía se trata, cartas a un joven poeta, de Reiner María Rilke, es una de ellas. Porque, en diez misivas escritas por este, y, eh, dirigidas a Franz Haber Papus, Capus, eh, hay una visión profunda, que todo aquel que aspire, o se asuma, como poeta, debe saber. Son cuestiones básicas, son cuestiones muy importantes, y que no pueden omitirse. Las diez cartas fueron escritas por Rilke, entre 1903 y 1908. Surgen del hábito interés de Capus, de obtener una crítica sobre su obra poética, a fin de saber si es, eh, está encaminada correctamente. ¿Quién es, quién fue Reiner María Rilke? Bueno, él nació en Praga, en Bohemia, en aquel entonces imperio austrohúngaro, y estamos hablando de finales de el siglo diecinueve, en mil ochocientos setenta y cinco, falleció realmente muy joven, el veintinueve de diciembre de mil novecientos veintiséis, en Suiza. Y además de ser poeta, fue novelista, aunque es considerado uno de los poetas más importantes en alemán y en la literatura universal. Precisamente, una de sus obras más importantes en prosa es Cartas a un joven poeta, de la cual le he venido hablando. Además, tiene diversas obras en francés. Bueno. Le decía yo que estas diez cartas, de cartas a un joven poeta, fueron escritas entre mil novecientos tres y mil novecientos ocho. y surgen del ávido interés de Capus de obtener una crítica sobre su obra poética, a fin de saber si está encaminado en dirección correcta. Y por eso, este libro de Rilke se convierte en una especie de lectura de cabecera para todos aquellos que estamos involucrados en la poesía. Que debiera ser un libro de primera mano. Porque es como preguntarle directamente a Rilke. Rilke. A cambio, a cambio de este interés de Capus, Rilke detona una serie de respuestas profundas que han trascendido al tiempo y constituyen una fuerza, una fuente reflexiva de incalculable valor. El prefacio de la obra fue escrito en Berlín en junio de mil novecientos veintinueve, en el apartado Capus sintetiza los alcances de las misivas de Rilke. Que por cierto, esto hay que decirlo, como ya se habrá dado cuenta, Rilke muere en mil novecientos veintiséis, este acopio se hace unos años después de haber fallecido. Por eso este prefacio fue escrito en mil novecientos veintinueve por Capu, quien, bueno, hace el acopio de estas cartas. Y dice Capus, tratando de sintetizar al Rilke, estas cartas, esto lo digo yo, y esto ya es citado textualmente, valen por el conocimiento de ese universo en el que Reiner María Rilke vivió y creó, valen para los que crecen y se forman, y para quienes se formarán mañana. Hasta ahí la cita. Por eso, solo me detendré en este diálogo escrito y que he publicado en Saber Sin Fin, solo me detendré en la primera de las cartas que está fechada en París, el diecisiete de febrero de mil novecientos tres. En esa primera epístola, mi querido Isidoro, Rilke dice, sus aportes no son desde la crítica, pues ésta generalmente conduce a malos entendidos, sino desde esa región inexplicable de la creatividad. O sea, a partir de una retroalimentación solicitada, Rilke, más que asumirse como crítico, va a esa profunda zona de reflexión en la cual comparte su saber, comparte su experiencia, sin entrar directamente a hablar propiamente de la obra que le fue solicitada. Rilke encara lo que todo aspirante a poeta generalmente se pregunta. ¿Son buenos mis versos? ¿Son de calidad mis poemas? Quien es considerado uno de los mejores poetas alemanes, como ya le había dicho, responde a esta pregunta. Le dice, bueno, dirigiéndose a Capus. Usted pregunta si sus versos son buenos. Usted me lo pregunta. Ya lo ha preguntado a otros. Usted los envía revistas, usted los compara con otros poemas, y usted se alarma cuando algunas redacciones descartan sus ensayos poéticos. En lo sucesivo, ya que me permite aconsejarlo, le suplico renuncia a todo eso. Su mirada está dirigida hacia afuera, sobre todo es lo que debe evitar en lo sucesivo. Y esto es muy importante, porque esta es una recomendación de Rilke que, más que ver hacia afuera, hay que ver hacia adentro, en esta constante búsqueda en la cual el artista está tratando de hallar su propia voz, a partir de preguntarse si vale o no vale la pena lo que está creando, en este caso, desde la poesía, desde las letras, pero es extensivo a cualquier otra de las artes. Rilke es frontal, lo externo, lo de afuera, distrae. Esto podemos sintetizar del párrafo anterior. Se pierde tiempo comparando la obra propia con la de los demás. Esto es muy importante. Se pierde tiempo viendo hacia afuera, se pierde tiempo comparando la obra con la de los demás. En síntesis, poesía no es algo exotérico con X. Poesía no es algo exotérico con X, es decir, lo que está allá afuera, sino lo interno e íntimo, lo esotérico con S. Y aquí, mis queridos amigos, que nos están sintonizando en Radio Ciudad de Nogoyá, tiene un elemento muy importante. El poeta es un ser eminentemente esotérico con S, porque es quien busca en los mundos ocultos, íntimos y personalísimos, y por eso va derivando del esoterismo al hermetismo. Y esto es algo muy importante, Isidoro, porque cuando escuchamos estos conceptos fuera de contexto, pareciera que solo nos estamos refiriendo a cuestiones de carácter herético, a cuestiones y a situaciones que están ausentes de esta búsqueda íntima que persigue cada escritor, cada poeta. En el siguiente párrafo de esa primera carta, Rilke no deja duda alguna de la ruta esotérica del poeta. Nadie, dice esto citado textualmente, nadie le puede dar consejo o ayuda. No hay más que un solo camino entre usted mismo. Busque la necesidad que lo obliga a escribir. Examine si sus raíces penetran hasta lo más profundo de su corazón. Y esta es la fuente del esoterismo, esta es la fuente de la búsqueda esotérica intra, interna, íntima del santo santoro. Nadie le puede dar consejo o ayuda. No hay más que un solo camino entre usted mismo. Busque la necesidad que lo obliga a escribir. Examine si sus raíces penetran hasta lo más profundo de su corazón. Hasta ahí la cita. Examinar el origen y la fuente de la necesidad que se siente de escribir. A eso se refiere, Rilke. Examinemos esa fuente, examinemos ese por el porqué de esa necesidad. ¿Será acaso que escribo por cuestiones o razones profundas? ¿Escribo desde el corazón, desde la médula de mi ser o solo lo hago? Como lo externo a la sabiduría popular, de dientes para afuera, de mi yo hacia afuera. Ya, obviamente, en el entendido que esa es una ruta exotérica con X. Estamos yendo entre lo esotérico con S, que es lo de adentro, y lo exotérico de afuera con X. Explorar el origen del porqué y desde dónde escribimos es, en realidad, un examen de conciencia. Ahí se planta Rilke. Desde ahí interroga como fiscal frente a jurado. Dice Rilke, confiésese a usted mismo. ¿Moriría si le estuviese vedado escribir? Sobre todo esto, pregúnteselo a la hora más silenciosa de la noche. ¿Verdaderamente me siento apremiado para escribir? Urga en sí mismo hacia la más profunda respuesta. Si es afirmativa, si puede enfrentar una pregunta tan grave con un fuerte y simple, ¿debo? Entonces, construya su vida de acuerdo con esta necesidad. Y esto es aplicable absolutamente a cualquier cosa. Si usted está haciendo algo de lo cual no está plenamente convencido, vaya castigo que tiene enfrente por verse enredado en situaciones en las cuales no siente que se está desarrollando, no siente que le está yendo la propia vida, sino que ésta se le está escapando por las manos. Y por eso es importante esta serie de reflexiones desde la visión de la poesía, desde la visión del arte, porque son altamente cuestionadoras para el hombre común y corriente también. Y cuando digo el hombre común y corriente, no es que esté vedado a estos mundos de corte sutil, de corte sublime, sino porque se ha dormido en la manada. Al dormir en la manada, se ha perdido de esta enorme posibilidad y de esta belleza de hurgar en los mundos internos e íntimos. Sí, en efecto, el camino del poeta, del verdadero aspirante, de quien no puede evadir siendo congruente con las respuestas a las preguntas de Rilke, es sin retorno. Constituye una ruta de vida, es filosofía de vida, es la vida misma. Quien asuma con seriedad la poesía, se inicia en el andar irrenunciable de la lírica, la lengua, el simbolismo y en los misterios de la poiesis y de logos. Ojo con esto que estoy diciendo, en este andar irrenunciable de la lírica, de la lengua, del simbolismo, que en realidad todo esto es un conjunto de lo que conforma la poiesis y del logos. Rilke continuó hablando de la ruta del honesto y convencido aspirante a poeta. Dice así, su vida, hasta en sus momentos más indiferentes, los más vacíos, debe convertirse en signo y testimonio de tal impulso. O sea, no hay, aquí no hay pérdida, aquí nada sobra. Aún eso que parece que está sobrando, que nos es indiferente, que nos es hueco, que no tiene nada, aún eso es oportunidad de impulso. Inevitablemente con esa frase me remonto, y por supuesto que pienso, en muchas de las cuestiones que he sostenido en una serie de artículos que he escrito en torno al estado poético permanente. He hablado, por ejemplo, en torno al estado Pygmalion, al efecto Pygmalion, al efecto Pygmalion y el estado poético permanente, o el estado poético permanente también, y el estado esporádico permanente, o lo que algunos llaman como encontrarse en modo poesía. Entonces, dice, voy a otra cita de Rilke, entonces acérquese a la naturaleza, intente decir, como si usted fuera el primer hombre, aquello que usted ve, vive, ama, pierde. No escriba poemas de amor, evite de inmediato los temas más comunes, son los más difíciles. Ahí donde las tradiciones se han manifestado seguras, numerosas, a veces brillante, es donde el poeta debe aguardar la madurez de su fuerza. Ojo, ¿cuántos poetas no, cuántos poemas no recordamos en torno, por ejemplo, a qué es poesía? Inevitable, por ejemplo, inevitable no pensar en los versos de Becker, en los versos de Wolff, porque es una pregunta recurrente, pero si, pero si el escritor está dispuesto a entrar a una pregunta que ha sido abordada magistralmente, se está metiendo en camisa de once varas. Porque, y aquí viene una recomendación muy grande de Rilke, porque tenemos que ver las cosas como si fuéramos el primer hombre que las está nos dice en esta recomendación Rilke, no escriba sobre poemas de amor, evite de inmediato los lugares comunes, porque son los más difíciles. ¿Cómo decir lo que ya tantas veces se ha dicho y se ha dicho magistralmente? Difícil hallar nuestra voz en los lugares comunes, vayamos a lo que pocas veces se ha abordado. Este párrafo me deja sin palabras. Rilke abre paso en la maleza. Intente decir, repito lo que dice cito textualmente, intente decir como si usted fuera el primer hombre, aquello que usted ve, vive, ama, pierde. Leo esta frase, urgo entre mis poemas, trato de hallar aquellos momentos en lo que me he sentido como el primer hombre, o al menos uno de los primeros, escribiendo un poema sobre tal o cual tema. Confirmo que la gran mayoría de esos momentos que la poesía me ha dado a la felicidad radican en la novedad del enfoque, de la hilación de las palabras, del poder detonador de las figuras. Rilke se refiere también a lo cotidiano, al poder inspirador de la cotidianidad, lo cotidiano tiene tal poder inspirador que si no lo vemos, no es responsabilidad atribuible a sí misma, sino al que ve, o mejor dicho, al que no ve. Dice Rilke, diga tristezas y deseos, los pensamientos que lleguen a su cabeza, su fe en una belleza, diga todo esto con una sinceridad íntima, tranquila y humilde, use para expresarse las cosas que lo rodeen, las imágenes de sus sueños, los objetos de sus recuerdos, si su cotidianeidad le parece pobre, no la culpe, culpe, culpese a sí mismo de no ser lo suficientemente poeta para encontrar sus riquezas, para el creador nada es pobre, no hay lugares pobres ni indiferentes. Leer a Rilke me da certeza, confianza y contexto en mis búsquedas poéticas, si su cotidianidad le parece pobre, no la culpe, culpese a sí mismo de no ser lo suficientemente poeta para encontrar sus riquezas, dice textualmente Rilke, y por ello, esto me remite sin desvío, por ejemplo, a lo que he escrito en torno a un artículo en el cual sostengo que todo es poetizable porque somos poesía, sí, todo es poetizable porque somos poesía, si somos capaces de ver hacia adentro, si somos capaces de leer desde adentro y entonces encontrar que ahí está la poesía. De lo cotidiano se puede hacer poesía, todo es poetizable, de todo se puede hacer poesía porque nosotros mismos somos poesía moldeada en carne. Voy a Rilke, y si de este regreso a usted mismo, de esa inmersión en su propio mundo, vienen los versos, entonces usted no soñará con preguntar si son buenos esos versos, no tratará de interesar a las revistas en esos trabajos porque usted disfrutará como de una posesión natural que le será querida como uno de sus modos de viaje y de expresión, que aquí entonces Rilke le da respuesta a Papus en el sentido de que no tiene, o sea, a Capus, perdón, que en el sentido de que está buscando afuera, está buscando la opinión, la crítica favorable del otro porque no ha trabajado lo suficientemente hacia adentro. Esta serie de consejos que da, bueno, no consejos, de reflexiones que comparte Rilke en la primera de sus cartas es indudablemente un manual de navegación para el novel escritor, para el novel poeta. Mire, Rilke se refiere también, decía yo, a esto de lo cotidiano, a esto del día con día, y dice más adelante y si de ese regreso a usted mismo, de esa inmersión en su propio mundo, vienen a usted los versos, entonces usted no soñará con pregunta si son buenos esos versos, no tratará de interesar a las revistas, en esos trabajos, porque usted disfrutará como de una posesión natural que le será querida como uno de sus modos de vida y expresión. O sea, hacer poesía, ya en mis palabras, genera un placer y goce totalmente propio e interno. El reconocimiento público es posterior. La fuerza viene de adentro, de cada quien. Lo público es accesorio. A veces pienso que incursionar en la poesía es como meterse a nadar a mitad del océano, hacerlo sin accesorios y de noche, porque son tan vastos sus dominios, son tanto los poetas que han escrito de casi todo, son infinitas las incursiones y las nuevas apuestas que lo mínimo que inspira todo esto es respeto. O sea, si nosotros le perdemos el respeto a la poesía, estamos entonces verdaderamente perdidos navegando en medio de ese mar sin la más mínima idea de en dónde estamos flotando o parados. Rilke va preparando el cierre de su primera carta con la siguiente recomendación. No tengo para usted otro consejo que este. Internese en usted, sondee las profundidades donde su vida tiene su origen. Es ahí donde encontrará la respuesta a la punta. ¿Debe usted crear? Al leer esas líneas, no deje de pensar en un planteamiento básico que me apropie de la metodología de la investigación, específico cuando se trata de justificar esta. ¿Qué se gana y qué se pierde de realizarse o no la investigación? O sea, en este caso, trayéndolo al poema, si reaúlla la poesía, reformularía la interrogante, obviamente desde lo interno y lo oculto. ¿Qué se pierde si no se escribe el poema o qué se gana gracias al poema? Eso es algo que todo poeta debiéramos preguntarnos para no estar vomitando palabras de más, para no escupir situaciones que sólo vienen a demeritar el nombre de la poesía. La imagen que tiene el resto de las personas sobre la poesía. La respuesta, si se debe crear, no es cualquier, no es cualquiera. Se trata de un grito profundo, un grito que de no emitirse nos enfermaría, nos ahogaría y nos colocaría a la orilla de la locura insana. Cito a Rilke, de esta respuesta recoja el sonido sin reforzar el significado. Puede ser que el arte os llame, entonces escoja tal destino, llévelo con su peso y grandeza sin exigir jamás recompensa alguna del exterior, porque el creador debe ser todo un universo para sí mismo, hallar todo en sí y el fragmento de la naturaleza a la que él está unido. Quizá en medio de ese mundo aflore el arte. Si es así, habrá que seguirle, asirse a ese camino, un camino sin retorno. Cito a Rilke, y ya voy llegando casi al final de esta participación, mi querido Isidoro, por supuesto agradeciendo siempre la amabilidad de tan consideratípico en Radio Ciudad de Nogoyá, con nuestro querido amigo Isidoro Dina. Sí, ya no. Cito a Rilke, ¿podría ser que después de este descenso hacia sí mismo, en su soledad individual, debiese renunciar a convertirse en poeta? Bastaría, considero, sentir que se puede vivir sin escribir para que haya que prohibirse la escritura. De cualquier modo, esta inmersión que pido a usted no habrá sido en vano. Su vida le deberá a ella sus caminos. Que esos caminos le sean buenos, felices y extensos. Se lo deseo más de lo que sabría expresar. Hasta ahí la cita con Rilke. O sea, si el aspirante a poeta siente la necesidad solo de escribir en determinado estado emocional, en ciertas condiciones y circunstancias, entonces puede, yo digo, debe dedicarse a otra actividad. Es preferible que ocupe su tiempo en otras labores, porque la poesía es algo serio, algo tan profundo, que está de por medio la existencia. Y esto es aplicable a cualquier otra arte, pero también a cualquier otra actividad que no se hace de manera convencida. Un vistazo desde lo alto deja ver la riqueza de esta primera carta. Reflexiones que nos llevan a ver inmediatamente por qué cartas a un joven poeta de Reiner Barria Rilke es una lectura imprescindible para todo aspirante a poeta. Quizá en otra ocasión hable sobre uno de mis artículos, sobre una reflexión que le titulé La poesía es cosa seria, pero por ahora solo, y a manera de concluir esta participación, le comparto algo de aquello. La poesía no es algo que debe tomarse a la ligera. La poesía, aunque puede cobrar el cariz, es cosa seria, no es cosa de juego. La poesía es vital, porque es una vía para desfogar y desarrollar el potencial humano. La poesía es ruta de humanización e implica un trabajo a conciencia, porque toca fibras muy sensibles. Asumirse como poeta es una decisión de vida, no se trata de una pose, de una moda o conveniencia. Hacer poesía y ser poeta implica dejar la comodidad, es constante exploración y reinvención. Ser poeta es algo profundo, es ruta de liberación y por ello está de por medio la existencia. Es, en otras palabras, filosofía de vida. ¿Crees hacer poesía? Ahora, te pregunto, me pregunto, les pregunto, como Luisa o Franza, a ver Capus, pídele su opinión a Reiner María Rilke, a través de este libro Cartas a un joven poeta, y tú mismo, cada uno de quienes se preguntan y que están siguiendo esta reflexión a través de Radio Ciudad de Nogoyá, tendrán por sí mismos la respuesta y el peso de la poesía caerá sobre sus hombros. Hasta aquí, mi querido Isidoro Medina, mi reflexión de hoy, un tanto un tanto vemente, siempre desde aquel punto que el arte, la poesía, la cultura, nos conmueve y nos hace sacudirnos, despertar, quizá por la vemencia de manera breve, no eludir esta serie de preguntas, y sentirse agradecido, bendecido, lleno de regocijo, por ser un afortunado de poder hablar estas cosas, de poderlas ver, y sobre todo de compartirlas, mi querido Isidoro Medina. Bien, Abel, y quizá no va a dar el tiempo, sin duda, porque ya estamos prácticamente en el espacio, pero la dejo picando para la próxima. ¿Hay algún motivo, algún tema que quede afuera de la poesía? Y te dejo la inquietud, te dejo la inquietud para la próxima, así lo desarrollamos, porque, bueno, está la empatía, la generosidad, la bondad, la codicia, el poder, la avaricia, la ambición, digo, son muchos aquellos temas que yo nunca escuché ser poetizados, ¿no? Y no sé si merecen de pronto, la dicha, diría yo, porque eso de la pena ya a mí no me, no, no, ya no me seduce. Yo hablo siempre de la dicha, porque debemos, incluso en la poesía, también debe haber poemas o poesías que hablen de la dicha y cómo el ser humano la tiene que conquistar o conseguir o obtener de alguna manera, así es, así es, mi querido Isidoro, a reserva de que lo hablemos en su momento, yo me atrevo, lanzo y te digo que no, que no hay tema alguno sobre el cual no se puede escribir, yo tengo, por ejemplo, o sea, solo para picar tu curiosidad, mi querido Isidoro, tengo, por ejemplo, poemas, eh, dedicados a los extraterrestres, dedicado, a los alienígenas, sí, 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 tengo poemas, por ejemplo, de los primeros instantes de desencarnación, de la transición de la vida a otro estado, tengo poesía, pues hay quien en alguna retroalimentación me decía, oye, pero este es, este es un poema dictado por, por muertos, y bueno, en fin, yo realmente tengo poemas de todo tipo, sobre robots, sobre los últimos instantes de algún holocausto, sobre el amor abnegado, la entrega, ah, bueno, bueno, la pulga, te digo que la uña izquierda, lo vamos a, lo vamos a investigar porque alguna vez alguien me dijo, mira, yo si publico esta poesía me van a tratar de loco, o desencajado, o desequilibrado, así que puede ser muy interesante desarrollar, porque hay gente que de pronto escribe, y escribe para, para nadie, para él, quizá, porque tiene miedo de, de mengitar fuera del tacho, ¿no? Pues yo te puedo decir, mi querido Isidoro, que gran parte de mi felicidad radica precisamente en que puedo hacer todo esto, puedo escribir, puedo hacerlo desde la, el confort, del placer y la comodidad, y eso, eso, mi querido Isidoro, también, también es felicidad. Bien, te despido con un tango de Ana María Anán, que se llama ¿Y ahora qué haré? Que es una de las versiones que se está gestando en este siglo XXI, ¿no? Así que ha sido un placer, y hasta el próximo sábado, Dios mediante, querido amigo Abel. Hasta el próximo sábado, mi querido amigo, yo soy Abel Pérez Rojas, desde SaberSinFin.com, en la ciudad de Puebla, en el corazón de la República Mexicana, le mando un abrazo, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, felicidades. Chao, chao, felicidades.